Horóscopo de Piscis para hoy, domingo 13 de junio de 2022. Piscis, no dudes en pedir ayuda si haces algo por primera vez, así aprenderás bien y lo harás mejor. Tus ahorros aumentarán por un ingreso inesperado, valóralo y guarda un poco. Deberías escuchar los buenos consejos que te dará un familiar sobre el trabajo. Pueden hacerte una oferta bastante interesante, escúchala con atención. Puede que te distancies un poco de alguien a quien quieres, intenta evitarlo. En el amor, si tienes pareja, tendréis una buena conexión entre vosotros, estaréis bien. Vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental. Te conviene descargar el exceso de adrenalina, prueba a hacer ejercicio. Tienes la mente despejada para las actividades intelectuales, aprovecha. Te sientes bien y con dinamismo, intenta realizar lo que tienes en mente. Estás bien, no descuides tu salud y mantén ese buen ánimo que tienes, los resultados no se harán esperar. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.